Como ya estuvimos charlando con Sergio Salas, alguien que se dedica al cultivo de truchas, Sergio, contanos, decías que vos tenías la producción que iba creciendo de a poco, y una vez que están ya todo listo, ¿ustedes mismos tienen todo en la cosecha, el cultivo, y se exporta o se negocia a los comercios que ustedes dependen? Sí, correcto. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en una región que recibe mucho turismo, de poder elaborar y comercializar toda nuestra producción en la zona, en un radio no mayor a 40, 50 kilómetros a la redonda, porque abarcamos todo el valle detrás de la sierra, desde Cura Brochero hasta Villa Dolores, y el norte de San Luis, con la Villa de Merlo como el principal punto turístico. Entonces abastecemos toda la gastronomía de ese lugar y además tenemos abierto al público para que la gente pueda ir y comprar la trucha fresca en nuestro establecimiento. Además de eso, también proveemos a otros criaderos que no hacen el ciclo completo de ejemplares para engordar. ¿Ustedes ahí reciben a gente de universidades para capacitar y a su vez han hecho sembrado en distintos ríos o lagunas de Córdoba o alrededor? Hay gente que viene de otras provincias a buscar ejemplares para sembrar ambientes naturales, principalmente organizaciones como clubes de pesca, que suelen llevar a provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, a todos ellos proveemos ejemplares para sembrar ambientes naturales. Y sí, también trabajamos mucho con la parte de universidades, con la de Río Cuarto, la Católica de Córdoba, la Nacional de Córdoba, no solo para prácticos de los alumnos, sino también como un lugar donde los profesionales hacen sus trabajos de investigación, hemos tenido la suerte y el orgullo de haber recibido un primer premio en un Congreso Internacional de Farmacología Veterinaria en su momento, con un trabajo muy importante y de muchos años que se hizo en la investigación del uso de antibióticos en peces. Bueno, yo normalmente sé de las truchas del sur argentino, que son de aguas muy frías. ¿Cómo se adapta a un clima como es el de Córdoba, que es caliente? En nuestro establecimiento tenemos dadas las condiciones de agua que no son para nada frecuentes en otros lugares, en cuanto a, como te decía, en temperatura, oxigenación, porque estamos aguas abajo de un dique compensador, que a su vez recibe agua de otro dique mucho más grande, que tiene un vertedero a 100 metros de altura sobre el nivel, con lo cual el agua que nosotros recibimos es agua que sale de un lago de 80 metros de profundidad, con el perfil de temperatura óptimo todo el año, que es entre 12 y 18 grados, que es el óptimo para el engorde de truchas. Claro, porque si no, la diferencia sería muchísima. Con las temperaturas normales de cualquier ambiente de Córdoba sería imposible. Bueno, una vez que ustedes ya tienen un cierto tamaño, el famoso trucha al plato, ¿cuál es la medida de ese animal? Nosotros ofrecemos varios cortes al restaurante, el más común y tradicional es la trucha corte mariposa, abierta sin espinas, que al restaurante se le ofrece en cuatro tamaños diferentes, que van desde los 250 hasta los 350 gramos de cada porción. Tenemos el plus de que hacemos envasado al vacío, con lo cual la frescura y la conservación del producto es mucho mejor. Entonces, tenemos esa posibilidad. Además, ofrecemos cortes al público de truchas más grandes, elaboramos escabeche y elaboramos un filé ahumado, que es nuestro producto premium. Premium, premium. Sí, sí. Y eso, en ese tamaño, que son las crías que ya... Quería agregar una perlita más. Tenemos un solo cliente en Argentina que es nuestro consumidor de caviar de trucha, que consume toda la producción de caviar de trucha que hacemos anualmente. Ah, bueno, eso es novedoso para mí. Un restaurante de Puerto Madero. Mirá vos. Claro, bueno, estamos hablando de otro nivel. Ahora, esas truchas, esas pencas grandes, ¿ya son las madres que ya no pueden seguir fecundando? No, no. Es una crucha que tiene entre un año y medio y dos años, de la cual hacemos una penca de entre 300 gramos a 400 gramos por porción. Es una porción individual para una persona, pero generosa, digamos, para que no se queden con hambre. Con hambre. Y, Sergio, ¿cuál es la cantidad de kilos por día? ¿O cuál es la forma de la matadera que ustedes hacen? ¿Cada cuánto? Nosotros anualmente producimos unos 8.000 kilos, ¿sí? Con el grueso de la demanda entre mediados de diciembre y la Semana Santa. O sea, la temporada alta de verano. Tenemos un pequeño pico para las vacaciones de invierno, pero prácticamente el grueso de la producción lo colocamos en la temporada de verano. Bueno, lamentablemente estamos lejos para ir a probarla, pero bueno, algo más que vos quieras agregar sobre cómo mostrarle a la gente lo que es un salmónido. Bueno, primero muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Esto es, como les dije al principio, un sueño y un esfuerzo familiar muy grande que costó mucho sacrificio, pero lo hacemos con mucho gusto. Y, por otro lado, bueno, nuestro establecimiento está abierto a todos los que quieran visitarlos todo el día, todos los días del año. Solamente tienen que buscarnos como Truchas Boca del Río y estamos en todas las redes sociales, en los mapas y en todas las referencias turísticas. Sergio, muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a ustedes. La Piña La Piña La Piña Gracias.